Oh vida, si pudiera vivir la feliz noche en que los dos supimos nuestro amor. Mi bien, sentir que nuevamente es mío. La situación está difícil en Cuba. Muchísimos cubanos han huido al llamado mundo occidental con la esperanza de más libertad y mejores condiciones de vida. Yo también estoy huyendo del mundo occidental, frío y material. Un mundo tan lleno de libertad y bienestar que estos conceptos han perdido su valor. Yo he hecho de menos los valores que se basan en el amor. No puedo decir de antemano si los voy a encontrar en Cuba, pero solo el hecho de irme, viajar, es algo que en sí ya es una experiencia. Mi plan es cruzar toda la isla y preferiblemente hacer parte del camino en bicicleta. Más o menos lo único que sé de Cuba es que tienen un jefe que se llama Fidel Castro y que producen unos puros grandísimos. Por eso comienzo mi viaje mirando cómo están las cosas en la Havana. Un hombre que conocí en la calle me ofrece alquilar una habitación en su casa. Los hoteles son caros y yo acepto con alegría. Un hombre que conecte el metro. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ya, estoy en el ándal que se hace al quita. ¿Va lo que hace? ¿Va? 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 ¿O de 15$, ¿Va? ¿De la 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 favorita de las cuáles? ¿Va? Hay muchísimas vidas en las calles de la Havana. Pero de alguna manera se siente un aire de tristeza. Los primeros días encuentro muchísima amabilidad y sonrisas en muchos jóvenes. ¡Qué maravilla! Es mi primera reacción. Hasta que me doy cuenta de que son chulos y geneteras que me ofrecen tabacos, sexo y unos... píldoras. Me encontré con un francés ya no tan joven a la casa de sexo. Al principio el francés me pareció repulsivo. Pero en realidad él hace lo que muchos otros sueñan. En cualquier tipo de chicas. Y esto es muy bueno. Si eres un turista en Cuba, es muy fácil. Tienes que ir de fuera y trabajar en el malecón. Y, por supuesto, es mejor si tienes un carro. Puedes tomar una chica en tu carro y hablar un poco. No es un problema. 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 Si, las muchachas son bonitas. Pero, ¿dónde está el amor? ¿Y qué piensa su joven? ¿Qué piensa su joven novia de todo esto? Yo estudiaba, pero tuve que dejar la escuela. ¿Qué piensa su joven novia de todo esto? ¿Qué piensa su joven novia de todo esto? Me gustaría muchas cosas. Por ejemplo, conocer otro país. ¿Los cubanos? Tenemos muchas necesidades con la comida. Con el transporte. Trabajo. Muchísimas necesidades. ¿Es bueno? Ahora me siento mejor cuando me voy por la calle. A pesar de la situación, hay algo reconfortante en el aire, pero todavía no sé lo que es. No he viajado a Cuba para encontrarme con daneses, pero en una plaza de La Havana me encuentro con dos turistas daneses, que han estado aquí algunos días. ¿Verdan las cosas igual que yo? Es muy blandos, porque es muy divertido, pero también es muy emocionante. La gente es muy fatica, y no se puede tomar con esto. Las personas que se encuentran y hablas de un par de los días, y lo que se conoce como un doggybag, es un fenómeno aquí. La comida de casa 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 de casa. Al vueltamenteshire har det været lidt koldt når de fryser for de har kun shorts og trøjer. Altså de har inge penge og de har ikke noget med. Altså sådan er det her også. I den lejlighed hvor vi bor derhjemme i Gost, der står 4 tomme shampo flasker, som bare er udstillet, fordi det er status at have en shampoo flaske, selv om der er ikke noget shampoo i. así decir que ha tenido un tiempo para que pueda haber algo para que haya ya sabo Y si el sienio que la vans es decir que es alegría de todas las seis y así no hay vans antes de vier en el día ¿Tú sabéis en realidad con Dancú? ¿P教es aboutar algo más de tierra, que me acho que tiene que ser mejor para este for acúbado? Muchas cosas son, que es mejor. Algo más de las de aquí. Algo más de7, y a People que juegan a la burla oplea todas las 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 notas, pero las que no alcanzas son las sonas seán no trabajas al día Si, 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 si. No tengo. ¿Cómo que no tienes? No tengo dinero. Ah, entonces tienes. Claro que no tengo dinero. ¿Y por qué haces aquí, en el bolsillo? Tú tienes más que yo. No, yo, yo estoy pobre. Yo también. Tú estás muy rico, mira, regálame ese hombre. Me han dado dos informaciones. En Cojima vive Gregorio Fuentes, de 97 años, amigo de Hemingway. Y, en Pinar del Río, se juega la final del deporte preferido de los cubanos. Pero que nos cuenta Gregorio, que él ha vivido de todo un poco. Hoy es cuando hay dura. Porque los americanos no se puede comprar nada sin tener dólares. Y como el Banco Mundial está en los Estados Unidos, ellos son los dueños. Y quieren coger a Cuba, ellos, para ellos. Aquí no la cogen. Ya estuvimos tirando, ya no. Ahora, muchos cubanos se fueron, se fueron de Cuba. Pero... Por esto, porque no pueden, no tienen corazón para vivir y abortar aquí. Y pelear aquí. Si hay que pelear. Pero, ¿tú te quedas aquí siempre? Yo sí. Como que si hay que pelear, soy viejo, ¿eh? Y voy en contra de ellos. Por todo el mundo. Se dice que fumar es peligroso para la salud. Y tú tienes 97 años y has fumado toda la vida. Sí, pero yo fumo como hay que fumar. Yo no traigo humo ni hecho por la nariz. Para afuera todo. Ni por la nariz ni por la boca. Nada, nada. ¿Qué deporte te interesa más? ¿Qué forma de deporte? El deporte. A mí el deporte que me gusta más es la pelota. El deporte ha seguido el aro de la nariz. No es tanhee de nuestro... No. ¡Gracias! Fue fantástico ver y sobre todo oír el entusiasmo de los cubanos con la pelota. Si no pueden desahogarse mucho normalmente, aquí no parece haber límites. Hasta los niños en el campo están locos con la pelota. Yo en baloncesto, yo en baloncesto, yo en baloncesto, yo en baloncesto, yo en gimnasio y... ¿Habéis visto la pelota ayer? Sí, yo la vi por el televisor y yo también vi la pelota. ¿Y quién ganó? Final de Río. ¿Va a ganar esta noche también? Sí. Como extranjero sería difícil y caro viajar por Cuba. Pero bueno, llegar hasta Pinar del Río me costó solamente siete pesos con la guagua. I ahorro me voy en camino a la Havana. ¿Van? ¿Van? Estoy muy feliz de tener un lugar. Hay algunos que están aquí, pero... ... pero... ... al lado de Spiseman, se puede ir a buscar algo aquí. Y aquí está el grado. Y aquí está 6 horas, ... y a 170 kilómetros. ¡Buen turno! Ya me siento en casa aquí en Cuba y listo para comenzar mi viaje en bicicleta. Mil kilómetros de la Havana a Santiago de Cuba. Pero hay muchos que me advierten que puede resultar peligroso. Los caminos están en mal estado. Hay muchos camiones y guacuas. Y como único extranjero en el camino, puedo resultar presa fácil para los delincuentes. Llevo muy pocos dólares porque quiero acercarme lo más posible a las condiciones en que lo hacen los cubanos. No sé dónde voy a pasar la noche y tampoco puedo conseguir muchas provisiones. Pero lo prefiero así, sin planificación, aunque me siento un poco inseguros este primer día. Yo ya se me llevo en el de los ciclo de cabros 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 de cabros. hoy en ciudad que se llama Matanzas, este es un viejo kinesista, que he comprado por 35 o 40 dólares. El viejo es desde 1948, o si es solo el modelo, que era desde 1948. ¿Cuántos kilómetros ahora hasta Matanzas? ¿Va para allá? Sí. ¿Van bicicleta? Sí, sí, me voy hoy de... Ay, pero hasta Matanzas en bicicleta. Sí. Eso es un crimen. Es un... ¿Es un crimen? ¡Crimen! Ay, pero Dios mío, ¿y si se poncha? ¿Qué? ¿Si se le poncha la bicicleta? ¿Si roto o...? Sí, se le poncha, ¿vá? Vale, puedo... Recontar a un camino que llevarme... ¿Y cómo te gusta aquí? Bueno... Uno tiene que acostumbrarse aunque no le guste. Ah, sí. ¿Qué se va a hacer? No me gusta. O sea, me gusta. Siempre... Mi gran sueño siempre ha sido viajar a otro lugar, pero uno nunca tiene esa oportunidad. No, solamente con dólares es posible. Si tienes dólares, puedes viajar, ¿no? Sí, pero bueno, eso es una cosa que solo lo tienen ustedes. Aquí para tener el dólar hay que sacrificarse demasiado. Sí. La policía lo persigue mucho, meten a uno preso. Ah. Y no es sorprendente. ¿Pero cuántos kilómetros, más o menos? Unos, cuatro. Hola, ¿sabes dónde está el sitio más cerca donde puedo tomar algo a beber? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cierta? Ha sido un día duro y interesante, pero sin problemas. Siendo de día, me siento bastante seguro por la carretera. Me puse de suerte y conseguí alojamiento en casa de un matrimonio ya de edad. Quizá porque sus posibilidades de conseguir dólares son tan limitadas. Pero aunque nunca habían tenido a un extranjero viviendo en la casa, me tratan como si fuera de la familia. Pero estoy así, mira. Así lo pide. ¿A comer pronto? Sí, ya, ya hay que empezar a comer. Los cubanos casi nunca tienen carne en la comida. Arroz, frijoles y col es en este momento el plazo nacional. Mi padre y Recoberto viven de una pequeña pension. Y no tienen muchas posibilidades. Pero de todas formas me dan lo mejor que tienen. Aquí en Cuba no se bota nada. Todo se aprovecha y se repara. Esto me sorprende y me da vergüenza al mismo tiempo. Per la 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 la. Sí, quizá esta quizá más que más que. Pero, yo también las he visto en Cuba. Yo ando en la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Los clubes de armoniosos. Los clubes de mares hoyos del mar. Ah, era muy bien hoy. Muy caliente y todo. El nivel de vida es muy bajo aquí en comparación con el mundo occidental. No es fácil, son las tres palabras que más se dicen en este momento en Cuba. En especial los últimos cinco años han sido muy difíciles. Hay muchísimos desempleados. Los niños se sienten desorientados y inseguros del futuro. Me encuentro con una muchacha de 19 años. Bueno, en estos momentos estoy estudiando inglés y tengo planes de trabajar como recesionista en el hospital nuevo. ¿Y por qué inglés? ¿Por qué inglés? Porque mayormente nos exigen aquí que estudiemos inglés. Porque la mayoría del turismo, sobre todo del europeo, conoce el inglés. Y es muy difícil para nosotros aprendiendo todos los idiomas de Europa. Y por eso nos piden el inglés. ¿Y a ti cómo te gusta la situación hoy en Cuba? Bueno, yo entiendo bien la situación. Yo sé que tenemos muchas dificultades. Sé que escaseamos muchas cosas. Pero hay muchas cosas que no entiendo también. Muchas cosas que me crean dudas, que no entiendo bien si es por ayudarnos o... Porque, ojo, porque mira, yo quiero explicarme. A veces nos intentan ayudar, pero sin darse cuenta están ayudando a tantas personas que en sí no es el pueblo. Es el pueblo, pero es la parte más interesada del pueblo. ¿Tú tienes sueños de qué? Sueños, aspiraciones. Yo sueño con viajar a otro mundo, ir a Europa, conocer la nieve. Sueño con que la situación que tenemos mejore. ¿Y crees que es posible realizar tus sueños? Bueno, yo soy optimista, creo que sí. Me siento como un viajante solitario, porque todos los cubanos están a la casa de dólares. Y a veces pienso si voy a encontrar a algún cubano, que me vea solamente como a un amigo. Si yo voy a Varadero hoy, hay 30 o 40 kilómetros. Es que debería ser un viaje, porque es el paradiso de turistas. Como el primer extranjero, que cruza la isla de Cuba en bicicleta. Salgo de matanzas con escuelta policial y todo. Hola. Varadero no es Cuba. Allí todo apesta tanto a turismo que al principio no me da la gana de bajar hasta la playa. Así que paso la noche en un pueblosito vecino, Santa Marta, en casa de un hombre joven y su mujer. Y yo he oído esta palabra que se llama inventar. No necesito inventar, yo vivo mi vida normalmente. Como usted lo ha visto aquí, normalmente tengo mis amigos, tengo mi casa y vivo mi vida. Yo espero que las relaciones, los problemas cambien y que los problemas todos se resuelvan. Que no haya problema de ningún tipo, que vivíamos como vivíamos hace 5 o 6 años atrás, sin ningún tipo de diferencia, sin ningún tipo de contradicciones y que vivíamos perfectamente. ¿No tienes sueños de viajar, de ver...? No, quiero ir a Estados Unidos, ¿no? Jorge trabaja con Arturo. Yo soy jefe de almacén de una panadería. Bueno, ¿y tienes el mismo sueldo que...? No, yo gano 185 pesos. ¿Y basta a vivir? No me alcanza. Tengo que inventar. ¿En qué maneras se puede ganar un poco extra? Un poco extra puedo trabajar en un trabajo de construcción, campintería, apañilería, algún turista que llegue y lo invita a comer a mi casa, le cobro. ¿A vivir o a...? ¿A alojarlo en mi casa también? ¿Para ganar un poco esto? Para ganar un poco esto. En tu país puede haber algo malo también. ¿Todos son ricos en tu país? En mi país, claro que no. Ah, eso lo sé. Vale. ¿En Dinamarca somos más ricos con materiales, pero no somos ricos con amistades? Ahí está. Aquí somos ricos con amistades, pero no con lo material. Porque yo llego a una esquina y a un amigo le pido algo que no tengo que comer y me lo dan. Por eso te pregunto. En tu país no son ricos todos. Ni en Canadá, ni en distintos países nadie es rico. Todo el mundo vive. ¡Oye, el tío le coje a morango! ¡Oye, el tío le coge a morango! Quizá la amistad y la unidad se conservan mejor bajo circunstancias difíciles, donde hay que luchar por la existencia. Más gestión, 메, etc. Man bliver nødt til at indrette sig efter forholdene når man ikke har udstyrmæve. Så jeg har puttet lidt lokumspapir foran næsen. Og mine to underbukser, som jeg vaskede i går, de fungerer som håndbeskyttere for solen. ¿Es un chino también? Sí. ¿Cuándo vale? Yo digo por allá vieja. Yo digo cuando es. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. Dos mil quinientos. ¿Y ahora? ¿No vale en la casa? Vale, claro. Usado. Dos mil quinientos. Para los religiosos ha sido un problema dedicarse a su religión libremente en Cuba. A partir del triunfo y de la revolución, eso cambió. Porque aquí hubo muchas limitaciones con respecto a la religión. Y las personas para poder trabajar, para poder tener los hijos en círculos infantiles, para poder tener una vida social, pues no podía frecuentar la iglesia. Ahora se han abierto un poco más las puertas para... Hay otra concepción con relación a la religión. Yo me siento con paz espiritual, que para mí es lo principal. Pienso que las cosas materiales no... Hacen falta. Hacen falta. Hacen falta. Hacen falta. Tengo confianza en el futuro porque espero por mi religión un futuro mejor. Ahora estoy aquí, no agua todo el día, el luz ha estado presentado y no sé cuando se va de nuevo. Yo he estado en un hotel, hay un hotel en la ciudad donde se puede comer. Y el elevator, ahí se llegó el aire, que me quedó en hora de estar en hora de salir. Entonces me quedé en hora de irme a casa porque lo era lluvia en luz. No podía ver nada. Es muy lluvia. Yo me siento como un padre al en la mundo. Así que, el luz se cayó. Todos los pueblos de Cuba se parecen. Calles estrechas y las casas son bajas y están muy juntas. A veces viven dos o tres generaciones en una casa de pocos metros cuadrados. Y siempre hay ruido. Niños que hacen ruido. La radio y el televisor andan al mismo tiempo. Carros y camiones por las calles estrechas. Entonces me alegro de coger otra vez la carretera en mi bicicleta. Hoy 80 kilómetros hasta Trinidad. ¿Tienes un bicicleta para mí? Sí. ¿Para mí? No. ¿Por qué no? Porque no tengo. ¿Puedes explicarme cuántos años has hecho este trabajo? Llevo siete años. ¿Y es duro? ¿Es un trabajo duro? Bueno, no es tan duro como otro trabajo, como sería la construcción, la caña, esas cosas, pero es bueno. ¿Y cuántos tabacos puedes hacer en un día? En un día puedo hacer 25 o 250. ¿Qué marca es el mejor? El collo. El collo es el mejor del mundo. ¿Y tú fumas también? Bueno, ahora estoy fumando mis ojitos. ¿Y cuántos tabacos fumas cada día? Dos o tres. Nada más. Nada más. En esta ciudad, un buen puro cuesta dos pesos. Si se exporta a Dinamarca, costaría 800. Sería interesante llevarme un par de cajas a Dinamarca y venderlos por la calle. Es sábado por la tarde. El trabajo ha terminado, las botellas de ron aparecen y la gente disfruta de la vida. No, 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 no. Lejos de la carretera, en el campo, viven Maida y Pedro con su familia. Me invitan a un café y yo gozo la tranquilidad del campo. Casi es mejor que el ron. Vivo bastante bien Nací aquí, me crié aquí Y me siento bien Porque tengo mis comodidades No como rico, pero conozco a todo el mundo Tengo luz, tengo agua Tengo la tienda cerca, el círculo Me siento bastante bien aquí en este lugar Creo que me marcharé de aquí el día que muera He visto que tú tienes tu suegra aquí En mi país tratamos un poco mal a los viejos ¿Es normal que se quedan los viejos en la casa de la familia? Sí, solo van a los asilos los que no tienen familia Pero los que tienen familia, pues uno se encarga de ellos Y otros que trabajan los familiares Entonces los llevan por el día y por la noche los recogen Pero por lo menos en el campo Siempre se cuida, los familiares cuidan a los viejitos ¿Y a ti no te molesta tener familia y suecros? No, no ¿De qué forma me va a molestar? En Dinamarca son muy egoísticos Bueno, en las ciudades yo he visto que están mirando todo el mundo televisión Cada noche ¿Qué haces por la noche aquí la familia? En televisión también Muy pocos cubanos tienen carro No hay muchas guaguas ni mucha gasolina Por eso muchos tienen que utilizar los amarillos Según la ley, casi todo tipo de carro Que tenga espacio debe tomar pasajeros Funciona muy bien Pero estos camiones relienos de gente Pueden resultar peligrosos Los caraceres de la noche Los caraceres de la noche San Javier Los caraceres de la noche 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 Algunos choferes manejan como unos locos, así que aunque es más rápido andar en camión, me siento más tranquilo cuando me voy en mis dos ruedas. En Camagüey vivo en casa de Julio y su esposa Carmen. Julio es artista, es pintor y es escultor. Pero ¿cómo son las posibilidades de expresión para los artistas hoy en día? Bueno, desde el punto de vista del lenguaje. Ha habido un cambio del lenguaje, de la libertad del lenguaje, de la libertad de expresión desde el punto de vista formal. Hay ciertos parámetros desde el punto de vista conceptual del Estado que son inviolables. O sea, hay ciertas fronteras. Por ejemplo, tú me has dicho un ejemplo, un hombre en la calle ha dicho un poco borracho o algo, fuck you, Fidel, y después en cárcel o preso dos años. ¿Hay límites? Claro, existe... está sancionado por desacato de la máxima autoridad. En ese caso. O sea, puede haber otras formas de expresión que no sean tan directas y se pueden admitir, pero tan directas están sancionadas. ¿Qué quieres tú expresar con tus típicos? Bueno, yo... a mí me gusta trabajar más con la metáfora interior, ¿no? Entonces, yo utilizo muchos símbolos que son reconocidos universalmente, ¿no? Utilizo las armas, las espadas, desde el punto de vista medieval, ¿no? Para expresar a veces fuerza, a veces para expresar un poco de represión, de opresión, de reflexión. Me ha interesado la relación que existe entre la masa y el poder. Bueno, ¿qué deseas o sueños tienes del futuro? Bueno, del futuro inmediato, seguir trabajando duro en las cosas que me interesan a mí. Y... y no sé, tener la posibilidad también de conocer el mundo, ¿no? O sea, como artista, como un elemento vital, ¿no? ¿Qué? ¿Tú sales ahí? ¿Quiú? ¿No sales? ¿Sale? ¿En la cama? ¿La hago? ¿Espero? Sí, sí. ¿No por ahí? Ahora he estado aquí tres días, hemos comido muy bien, pescado y todo, con agua. Pero hoy, te lo lograste encontrar las seis cervezas de la bolsa negra. ¡Joder! ¡Gracias! ¡Skål! 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 ¡Helma! 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 En Olguín dejó mi bicicleta y voy pidiendo botellas hasta la costa. ¿Cuántos años tiene el coche? Es del 53. 53, del año 53. Tiene 42 años. El paisaje aquí es más lento que casi todo lo que yo he visto antes. Muy plano en la carretera. Este recorrido de aquí por la banca es muy bonito. Guadalavaca es una playa bella como todas las playas. El agua es preciosa. Pero los privilegios que disfrutan los turistas aquí, como en otros lugares en Cuba, le quita belleza a la naturaleza tan hermosa. De regreso a Olguín me monto en un carro con otras seis personas. De pronto pensé, si se les ocurriría coger mis cosas y tirarme en la carretera. En realidad no hay nadie que se los impida. Pero al final he pagado un dólar por viajar 50 kilómetros. Y hasta ahora no he tenido ni un solo problema durante todo el viaje en Cuba. Hoy me espera un viaje de 70 kilómetros por un camino plano. No. 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 ¿Dónde vas? ¿Arabajamos también? ¡Gacóncún! ¿Vas a trabajar? Sí, sí. Mi viaje a mi ciclista a trabajar y llegue. Están sentados bien rato en el vallero. ¡Muy bien! Ya, una edad me paro a ella, de puede ser que le, los encuentros de los viajes. Y hoy, es muy bien. Es difícil, porque entonces no puedo caminar. Es mejor acelerar los nero y piernas. Pero peligroso también irse por medio en bicicleta. No, no, no. Un trago no vale, no importa. Un trago solo no hace nada. Siempre tragas un rango en bicicleta. No, no, no. Los fines de semana. Ah, fines de semana, claro. Para alegrar el corazón. Buen tiempo para emborracharse un poco. Sí, sí, sí. El domingo entonces uno duerme y el lunes va al trabajo. En la dos pies más … Yo muy chico porque realmente mismo es un placer hoy. Ahora tal, porque estos acabaron en bicicleta todos los vimos en los grupos Lisimp Check. De�ono en bicicleta a otro pari관 hasta además de paridadителя. Unaswo一起 para ir por el pila, de pasquébildes con enfadadería. seeing que fuera, no hay unipiremos en la mitad, Lleguien se quedó lleno. Yo volvíme al final. Ahora me quedé en un descanso. Yo tomo un carro. Ellos miraron a filmar. No se ve tan raro. Es un descanso. Es un descanso. Después de dos horas de inquieta espera. Un camión con diobotellas. Con 20 kilómetros del pueblo. No llevo nada con que defenderme. Y me doy cuenta de lo indefenso que estoy en la realidad. Es típico que aparezcan problemas justo al día, en que tengo el viento a favor. Hola amigos. Bien. ¿Cómo estás? Din Amarca. Ya, no trilleré stille y rolig inde en Bayamo. Es raro que hay algo. Ya. Bayamo se parece a la mayor parte de los otros pueblos de Cuba. Así que estoy esperando ver un cartel que diga Santiago de Cuba. La gente se ríe de mí de todas formas. La última etapa, de 130 kilómetros hasta Santiago de Cuba. Me habían advertido que había muchas lomas muy empinadas. Pero no es tan difícil. Andar cuba en bicicleta con puertas las piernas. Y es una buena forma de bajar de peso. He perdido 10 kilos. Bueno, estoy aquí en mi casa, y estoy 68. En England, estoy considerado un old age pensioner. Doddering. About to drop into my grave. Y la gente treateda me como un viejo. Pero aquí, nadie toma la vista. No se parece que no importa. Ellos tratan me como alguien. Así que estoy muy joven. Estoy muy joven. Estoy muy joven. Estoy muy joven. Y estoy disfrutando la abertura de la gente. El espíritu de la gente. El amistad de la gente. Y muy sencillo. Así que están muy diferentes a los ingleses o los europeos. Muy diferentes, de verdad. En mayo, yo vivía una noche en Norte. Y allí, todo fue tan exacto y ordinaria. Y no lo pensaba que sea normal. Y no piensa que sea normal. Y no piensa que sea normal. Y no piensa que sea normal. Aquí es exactamente lo contrario. No piensa que sea normal. No piensa que sea normal. No piensa que sea normal. Si, de verdad, la gente se habla a la calle. No piensa que sea normal. 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 Pero me prefiero conocer a la gente en la vida ordinaria. Y luego, me llamo amigos. Y tengo muchos amigos. Y cuando me llamo, me llamo con ellos en sus casas. Así que se hablas aquí por mucho tiempo. Así que se sientes que es amigos. No es solo amigos para el dinero. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Sí, 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 pero... Después de haberme transportado por toda Cuba sin poncharse ni una sola vez, la bicicleta se ha convertido en mi mejor amigo. Algunos dirán que andar solo en bicicleta es tentar al diablo, pero los cubanos no han mostrado otra cosa que curiosidad y amabilidad. Y los pocos momentos en que me he sentido inseguro han servido para darle al viaje verdadero carácter de aventura. A pesar de todo, mi bici y yo nos alegramos de regresar a La Havana. Todos los países del mundo tienen sus problemas y por suerte no son todos los cubanos que sueñan con Europa y los Estados Unidos como el paraíso. Por ejemplo, Tomás, un pescador de 17 años. ¿Y cuántas horas estás pescando cada día, más o menos? Bueno, hay veces de las seis de la tarde a doce del día, que son las horas bastante fuertes. Y yo una que otra desde las seis de la mañana a eso de las seis de la tarde. Pocos tienen esa resistencia. En un buen día, ¿cuántos pescados puedes cazar o encontrar? Pues, por lo general, hay veces te vas en blanco muchas veces y no puedes coger. Hay días que estás de buena y coges bastante. Coge 10, a torres y tal, no mucho. Un día, 12, 14 horas, de vez en cuando ningún pescado. ¿Es bastante duro? Sí, bastante duro. Y no siempre se puede coger. Entonces, ¿ahora luchas para sobrevivir aquí? Más o menos. Recuerde que es un trabajo, un hobby, y es el trabajo deseado. Ahora, claro, si tuviera mejores condiciones, lo hacían mejor. ¿Nunca has pensado irte en una balsa a Miami? Bueno, la idea loca, como todo adolescente, me pudo haber pasado. Pero no me volví loco porque sabía que era una aventura algo peligrosa. ¿Cómo es peligroso? Bueno, aquí en este litoral de aquí no hay tiburones, pero allá afuera sí. Es suficiente como para que no llegue. ¿Y cuánto tiempo dura la tarta en una balsa de aquí hasta Miami, Miami, con el corriente o con el viento? No mismo puede durar una semana, no sé, que te pongas suerte y dure cinco días, pero hay gente que se mete en casi un mes en llegar y no puede. Hay otros que logran, otros que no. Si tú tienes un deseo o un sueño en este momento del futuro, ¿qué es? Bueno, como pescador que soy, sería tener un bote o un buen equipo porque realmente he tenido mala suerte, me han robado y eso, y no lo puedo tener. Al no ser, bueno, ese es el sueño que tiene cada pescador. ¿Continúas a pescar todo tu día? No toda mi vida, pero creo que a lo mejor si me hiciera una gente de buen futuro, iba a seguir pescando para toda la vida. ¿Y nunca te apures en el mar con la balsa? No, no hay apuro. Apuro tiene pescado cuando se engancha en el suelo. Hasta ahí nada más que no parte. Otra vía de supervivencia es vender tabacos. Los precios suben y bajan y la calidad también. ¿Depende de qué tipo tienes? Cojiba. Cojiba, los grandes. Cojiba, ¿cómo se llama? Esplendido o...? Sí, eso mismo. ¿Cuánto cuesta? 20 dólares. ¿Cuánto? 20. ¿20? Entonces no son los buenos, a 20 dólares. Buenísimo. Una pila de gente han comprado. ¿Seguro? Sí. ¿Y son verdaderos? ¿No me hace trampas o nada? ¿Quieres ir a ver? Sí. Vamos. ¿Todo el mundo aquí juega en domino? Sí. ¿En la escuela también o solamente para divertirse? ¿No hay un mundo aquí en todos lados? Si aquí no hay más nada que hacer. ¿Quién ganó? No. Cada vez. Hoy se permite, por ejemplo, tener un negocio privado. Dos hermanas tratan de buscarse la vida como peluqueras. Pero, como siempre, no es fácil. El agua en este edificio se pone por la mañana y por la tarde. Entonces, se acabó. ¿Cuál es el agua en este edificio? ¿Cuál es el agua en este edificio? ¿Cuál es el agua en este edificio? Bueno, la situación es verdad que es difícil para todos. Pero, bueno, me parece que los cubanos nos subestimamos mucho. Porque podemos trabajar. Si por un trabajo del gobierno no podemos prosperar, también podemos utilizar nuestra mente, nuestra inteligencia. Lo que estamos acostumbrados a que nos lo den todo y ver en cualquier extranjero como un dios. Y entonces, es como una idea que tenemos, pero me parece que nosotros sí podemos ir adelante. Y entonces, ¿tú quieres quedarte aquí? ¿Tú no quieres irte de Cuba por siempre? Por supuesto que no. No quisiera. Me siento con un deber de ayudar a mi pueblo. Y quisiera que todo el mundo pensara así. Y que esta peluquería tuviera todas las mismas condiciones que tienen otros locales donde se cobra con una moneda que no tiene nada que ver con la moneda que nosotros percibimos. Percibimos por trabajar y lo que más quisiera fuera que el pueblo mío, de verdad, pudiera ocupar el lugar que se merece. ¿Se te demora sacarte? Oye, no. No, el problema es que tengo los perros muy gordos. No, no me cojo la boca. Mi mayor deseo es que esto llegue, este negocio que yo tengo, que empieza ahora, llegue a ser un salón de belleza y que llegue a servirle, por sobre todo, a los cubanos. Si va a pelarse, son cinco pesos. Entonces, ¿el precio para mí cómo es? El precio es el mismo. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Por qué soy danés? No, porque no sé si tendrás pesos cubanos, si no tendremos que dar un arreglo. Ok, explícame, ¿qué cosa es esto? Eso, una chivichana. ¿Y cómo se maneja? Así, la inventamos, se monta en las lomas de impulso. No hay muchos juguetes que comprar, así que los niños se los inventan. Por más o menos un dólar, reúnen los materiales para una chivichana. Paquita es una señora mayor que tiene dificultades para caminar. Cada día tiene que ir hasta la panadería a buscar los dos pedacitos de pan, que le tocan por la libreza a ella y a su hija. Dos pedacitos, ni uno más. Hay mucha gente que se lamenta aquí, pero tú tienes todavía tu amor. Yo tengo esperanza. Yo me lamento, pero tengo mucha esperanza. Mucha esperanza en todo lo que dicen, en lo que hace Fidel, en todo lo que hace aquí la gente. Fidel es muy buen director, dirigente, muy bien dirigente, pero hay muchas personas que no son buenas con él. Que le meten por la tabla una puñalada y engañan a Fidel. Pero Fidel es más sincero. Pero bueno, vamos a aguantar hasta él. Pero porque, por ejemplo, normalmente cuando yo hablo con gente, parece que tienen un poco de miedo decir su nombre. Pero yo no tengo miedo, porque yo digo la verdad. Yo nada más que digo la verdad, la verdad sola. ¿Y tu mejor deseo del futuro? Ah, bueno, mi mejor deseo es que esto cambie, que haya mucho negocio, mucho comercio, que todo mejore, que podamos tener acceso a las tiendas, a comprar de todo, que tengamos carne, que tengamos comida, mucha leche. Que vivamos mejor todo el mundo. Yo sola, no todo el mundo. Todo el mundo de Cuba. Yo no me voy a ir de Cuba, nunca, ni mi hija tampoco. Vamos a vivir aquí, pero quiero vivir lo mejor que se puede. Entonces, cuando vuelvo yo, tú me ofreces whisky aquí. Sí, yo te ofrezco un whisky y ya todo está mejor. Yo estoy más alegre, yo estoy viva. La vida es difícil en Cuba. Nadie en este mundo debería vivir bajo condiciones tan difíciles que se sienten presionados a sacrificar su decencia y autorespeto por conseguir dólares para sobrevivir. Pero lo mejor de todo es que a pesar de las dificultades se percibe un optimismo y una alegría de vivir. Yo he visto el amor en Cuba. La unidad entre la gente. La amabilidad entre los cubanos y también conmigo un extranjero. Yo espero un futuro mejor para los cubanos. Un futuro donde haya un equilibrio razonable. Entre el amor, la alegría de vivir y el bienestar material. Y si logran echar andar este cacharro, entonces todo es posible. El viernes, la van a jugar. El viernes, el viernes. De der meccaniner, de har snarere lovet mig en tre, fire, fem gange, at den her bil i baggrunden skulle køre. Nu ser det ud til at de har fået lappet den sådan rimelig sammen. Så jeg skal ud og køre en tur i Havana her, og jeg er meget spant med at se, om hvor det virker. Ok, estoy mejor calaz, ahora anda, correcto, si, está muy bien, en perfecto estado todo, el cloche quedó con bastante buena regulación, los frenos, perfecto estado todo, en buen estado, ahora vamos a ver el desenvolvimiento del motor, voy a hacer 5 kilómetros por litro, porque aparte de un carro muy viejo, hay que reparar el motor para que quede más ajustado y todo. Bueno y, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Ahora nada, el problema es el avance, dejo de aquí. Roger, dime, el chauffeur, ¿profesional o...? Es un novato, entonces hay que enseñarlo, irlo adiestrándolo a la cuestión, ya nosotros tenemos más experiencia, son 30 años de experiencia. Dime de nuevo, ahora yo puedo ver que anda el carro, si yo quiero comprarlo, ¿a qué precio, más o menos? A este, puede ser que, pues, mil dólares, cuarenta mil pesos. ¿Qué pasa ahora? ¡Oh, ahí esta desconectado, porque vamos a ver la parte de electric a la vez ahora! Primero la mecánica, después la parte de electric, y tapisseria y pintura. La próxima vez cuando vengas en diciembre, nos vas a conocer. Vamos a buscar en aeropuerto, y van a decir que ese es nuevo. Sí, 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 les gusta. Es muy deportivo, sin capotas, de capotado, cogiendo el sol de la... aquí del país. Coger el tiempo, papá. Coger el tiempo. ¡Esto son locuras! ¡Esto es un carro loco! ¡Esto es un caro loco! ¡Esto es un carro loco! ¡Esto es un carro loco! Si me pasa algo, tú eres responsable. Es una pelota más rica de ellos, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Nunca se me olvida! ¡Aquella guarachona! ¡Aquella! a las mujeres como que tú dices estilo tienen que pagar para ir con nosotros no 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 ella por sí es una botella decirlo como dicen ustedes no entiendo más alto vale estoy filmando en el malecón buscando la vida no 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 Como se dice entonces? Salud y suerte a los mecánicos de Cuba. Salud. Salud y suerte a los mecánicos de Cuba.